Wow, llegando a esos ánimos, ahora sí. Estamos con esos ánimos bien activados, esperando para la banda Astra que viene desde Ecuador. Qué lindo ver a Latinoamérica, presento, por allá a la comunidad mexicana, Guatemala, Ecuador. A verdad qué lindo se siente que estén aquí en casa en el Black Pearl Festival, y aquí es el segundo, nuestro segundo hogar de los rockeros. Así es que ahora nos vamos ya, nos vamos directamente, ahora nos trasladamos hasta Costa Rica, Argentina, también por ahí, México, Guatemala, Argentina. Mucha cultura, mucha diversidad. Así es que ahora, recibámosle con un fuerte aplauso a esta bella dama, Dardama. ¡Hasta la próxima! Una tierra, no muy lejana, más allá del cielo así, existió un cacique, su nombre Gumbalache. Empezó a contar la historia y de su tierra natal, donde todo era puro, donde todo era real. Era una noche claroscura, era una noche celestial, era una noche claroscura, era un sonido medieval. Tengo de nosotros que los proyectos, pero hay que decir que cómo estás, ¡ahí de nosotros que lo tenemos! ¡Vean! 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 En el dos de mi destino, en la selva de mi mar. Encontrarme con el mundo, con el Señor que tengo maldad. Espero una noche en la estima, en mi selva de mi mar. De la persona, una15. En el dos de mi mar. En la selva realmente se agradecen a ti. Que no se agradece a ti por fin y a los reass controlar, en la selva de mi mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Salud! ¡Y te quiere ver a Astra! Estamos esperando el momento ansiado que todos queríamos. Y es ver a Astra hoy, esta noche, aquí, en el Blackboard 51. ¡Y bueno, quiero aprovechar este espacio para darle un agradecimiento especial a Metal Attack. Gracias por darnos el espacio y a Lady Blue, muchas gracias también. ¡Y también felicitarlos por su cumpleaños! ¡Y bueno, también queremos saludar a nuestro ingeniero del audio! ¡Yeah! ¿Cómo se sabe eso? Porque no sabes español, ¿verdad? ¿Cómo se entiende eso? ¡Muchas gracias por lo que siempre está aquí y trabajando en igiencias las cosas. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cuandoента! ¡Vamos! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos!